¡Lioness is on the rise, all the trouble let that go! Hermano, las leonas están en la casa. ¿Qué pasa? Más brillante que todo, hermano. El que no la piropea se aplaza. Ya mismo. La cuarta silla de ustedes. Pasen, por favor. Pasen, por favor. Pasen, pasen. ¡Familia! ¡La cuarta silla! Por favor, preséntese cada una. Bueno, yo soy Rosette Taliani y... Yo soy Jessica Carvajal y juntas somos... ¡Royez! ¡Royez en la casa! Así vienen mis grupos. Ya vienen incendiadas, ya vienen con nombre y todo. ¿Vinieron acompañadas con alguien en esta noche? Con nuestros familiares. A ver, ¿dónde están esos familiares? ¡Royez en la casa! Latinoamérica, Bolivia. Están a punto de ver a estas leonas tremendas. Ellas son el dúo Rogez. Vienen preparadas con todas las armas, todas las garras, las uñas pintadas y el brillo a flor de piel. ¿Usted quiere saber más? Le hablaron de un gran final. No se lo puede perder. ¡Acomode a la abuela! ¡Acomode a la tía! ¡Ponga las pantuflas a un lado! ¡Con ustedes! El dúo Rogez. ¡Estás fuera de tono, no! Es muy grave para ella, pero con práctica todo se puede. Ya entenderé lo suficiente con tu desnudez, con aguantar todo el horror que me hiciste soportar. Si soy yo, nadie más, la que dice que puede aguantar, la que puede seguir, voy a sobrevivir, me volveré a levantar. No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar. No voy a hacerla que llorar y te espera sentada en el sofá. No quiero noches en velas pensando que vas a regresar. No voy a hacerla, no voy a hacer esa pieza del fuego que nunca ganarán. No, no voy a hacerla. 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 Me desperté del sueño absurdo que me hizo perder la fe en mí. Dando por hecho que yo era para ti. No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar. No voy a hacerla que llora y te espera sentada en el sofá. No quiero noches en velas pensando que vas a regresar. No voy a hacerla. No voy a hacer esa pieza del fuego que nunca ganarán. No. ¡Cillón, pillón, 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 pillón! ¡Uh, uh, uh! ¡Señores! El duoro es... ¿Qué dicen, chicos? Lo bonito de un dúo, cuando están bien conectados, convierten una canción y una presentación en magia. Y eso es lo que nos han brindado. Potente voz en las dos, indudable talento. Matapa, de una vez, hermano. Gracias, mi hermano querido. Lucieron muy bien ustedes dos. Son hermosas, tienen mucha actitud. Tienen todas las condiciones para ser grandes actitas. Muchas gracias. Yeah, yeah. Sin duda, hay un buen dúo aquí. No necesitaba escuchar el canto porque se nota y se ve. Silla, silla, silla. La cuatro tiene nombre y se llama Road Yes. Oh, yes. Mientras pienso en la silla. Silla, 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 silla. Ahí va. Ahí va. Silla, 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 silla. ¿Y a ti? Gracias por ver el video.